¡Suscríbete! Y cuando pienso que no pienso que te quiero Y cuando creo que no tienes solución Y cuando veo que tu cuerpo me da miedo Y cuando pienso que te gusto otro chavo No quiero salir, salir No me quiero salir, salir No te quiero mentir, salir No me quiero salir, 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 salir Ya no vale vivir de mentiras hoy Ya no importa si alguien me descubre o no Si ya se me quemó la marioneta y no da más Ya no tengo excusas para ser cabrón Ya no importa el sexo si no hay religión Hay como se me explota la cabeza en carnaval Y cuando pienso que no pienso que te quiero Y cuando creo que no tienes solución Y cuando veo que tu cuerpo me da miedo Y cuando creo que te gusto otro chavo No quiero salir, salir No me puedo salir, salir No te quiero mentir, salir No me puedo salir, 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 salir No me quiero salir, quiero salir No me quiero salir, salir No te puedo mentir, salir No me quiero salir, 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 salir Salí